Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Ocayama y toda nuestra provincia rural. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente hoy miércoles 24 de enero del 2018, año del diálogo y la reconciliación nacional. Iniciamos el programa con una entrevista. Tenemos en cabina a nuestro amigo Héctor Díaz Arboleda con quien vamos a dialogar sobre un tema bastante interesante que él lo conoce muy bien, que tiene que ver con un sector también muy importante de nuestra sociedad, como es la comunidad con discapacidad. Héctor Díaz, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti Ina por la invitación y gracias también por darle ese título de importante sobre la temática de discapacidad en nuestro país y sobre todo acá en la región y por supuesto en la localidad de Chancay. Sí Héctor Díaz, en primer lugar quisiéramos hacer un análisis del año 2017, cómo consideras que se ha tratado el tema, que se han dado algunos avances quizás dentro de la comunidad con discapacidad aquí en nuestro distrito de Chancay. Bien, hablar sobre los resultados a favor de mejorar las condiciones de vida de la comunidad con discapacidad en el distrito de Chancay. Hay avances, hay avances, hay avances, por ejemplo, el año pasado se cumplió un año de que la oficina municipal de atención a las personas con discapacidad tenga un lugar accesible que antes no lo tenía. Tiene tres módulos especializados para lo que es el servicio a la temática con discapacidad. Uno que es la oficina central, donde se recibe tanto a la persona con discapacidad como también a la familia. Sí, una segunda área que es para los talleres productivos y una tercera área donde funcionan los módulos de terapia física y rehabilitación, que es muy importante. Otro tema que puedo rescatar acá a nivel del distrito de Chancay en el 2017 es que a la municipalidad de Chancay o específicamente a la OMAPE se le dio el resultado de aprobatorio, lo que es el diagnóstico de la infraestructura de accesibilidad de las calles, ¿no? De seis cuadras en el entorno del Palacio Municipal, ¿no? Y eso ha sido positivo porque es un trabajo que se hizo durante un año, un trabajo de todo un año. Hace un diagnóstico sobre el tema de la accesibilidad urbana de seis cuadras a la redonda donde está el Palacio Municipal y recién el resultado positivo como se lo han dado el año pasado, en el 2017, ¿no? En el 2017 también puedo rescatar que la Chancay participó en el sello municipal referente a la temática de discapacidad, ¿no? Para de una u otra manera identificar a las personas con discapacidad en la zona, tanto en la zona sur, en la zona este, en la zona norte, en el cercado. Y se ha levantado una población de 1.236 personas con discapacidad que están en este espacio, que es el 2% de la población total del distrito de Chancay, que como lo pide el Ministerio, como lo pide el Ministerio de la Mujer, ha cumplido con esta meta del sello municipal, importante porque este año se van a ver los frutos, porque este año también van a fortalecer el tema de la acreditación de discapacidad para que pueda ser beneficiado de la ley 29.973, ¿no? Entonces, eso es lo más rescatable que yo veo y visiono acá en el distrito de Chancay, ¿no? 1.236 personas ya han sido identificadas en Chancay. 1.236, que es la exigencia de la de Ministerio, ¿no? Te decían que tú debías empadronar al 2% de la población total de Chancay. Y de junio del 2015, según la INEI, arroja más o menos más de 61.000 personas que tiene Chancay. Entonces, si le sacamos el 2%, sale 1.236 y esa era la meta que tenía que registrarse en 2.236 personas para poder cumplir con el sello municipal, ¿no? Pero tú que conoces el tema, este, ¿hay más personas con discapacidad en Chancay? Mira, en el censo del año 2007, ¿no? En el año 2007 dice que Chancay debe tener un promedio de 2.000. 2.000. Más de 2.000 personas con discapacidad. Más de 2.000 personas con discapacidad. Ahora, eso lo vamos a ver reflejado en el resultado final del censo nacional, ¿no? Que es lo del año pasado también, ¿no? Donde hubo un rubro que hablaba sobre la parte de discapacidad. Ahí vamos a saber más que todo la parte cuantitativa, cuantos somos. Y muy, muy, muy tibiamente, muy débil sobre el tema del tipo de discapacidad que existe a nivel de distrito de Chancay, de la región y del país, ¿no? Que no se ha visto con mayor profundidad. Solamente es una pregunta, como algunos, algunos considerando que no nos permite visualizar cuántas personas con discapacidad son ciegas, cuántas personas con discapacidad tienen síndrome de Down, cuánto es la comunidad autista, ¿no? Y en el caso de Chancay, ¿se puede ya de esos 1.236 diferenciarnos por un tipo de discapacidad? Se ha hecho la diferenciación también, se ha hecho la diferenciación, ese dato no lo tengo a la mano, pero sí se ha hecho la caracterización por discapacidad, se ha hecho una caracterización de cuántas personas con discapacidad visual existen, cuántas personas con leve retardo mental también hay, cuántos niños y niñas con síndrome de Down, autismo, o sea, hay comunidades interesantes, importantes y relevantes que fortalecer estos espacios para poder mejorar las condiciones de vida de sus hijos e hijas que tienen este tipo de discapacidad, ¿no? Sí, bueno, interesante esa información, Héctor Díaz. Ahora, sobre las perspectivas para el 2018, ¿cómo ves tú así fríamente este aspecto? ¿Crees que vamos a ir, vamos a mejorar lo que se refiere a lo del 2017 en comparación a lo del 2017? Bueno, antes de abordar el 2018, en el 2017 a nivel de la región Lima, a nivel de la región Lima en el 2017, también por fin, por fin se abrió la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad que se conoce por la ley, las OREDIS, ¿no? Las OREDIS de la región Lima por fin abrió sus puertas para la atención de las personas con discapacidad a nivel ya de los 128 distritos que tiene la región Lima, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y me olvidaba algo importante también, este convenio de apoyo interinstitucional que ha firmado Chancay con Ágora y con Cercil, ¿no? Con Ágora y Cercil que han firmado este convenio de apoyo con la finalidad de instalar un sistema hidropónico, hidropónico en Chancay, ¿no? En el estadio. Ya está bien avanzado, ya debe estar al 99%, si no es así. Y luego este año ya se concretaría, ya viene el 2018, se concretaría a los 15 personas con discapacidad identificadas para poder ser capacitadas y de esta manera generar sus propios ingresos que lo requieren, ¿no? Claro, eso es para personas ciegas. Personas con discapacidad visual, personas con discapacidad física y se ha incluido también una parte, una proporción del adulto mayor, ¿no? Para que puedan trabajar mejor, ¿no? Porque una persona con discapacidad visual no va a poder visitar al cliente mucho tiempo. Un adulto mayor todavía con esas ganas de seguir capacitándose y empoderándose de estos tipos de talleres va a poder ser agente de vendedores, ¿no? Porque este producto hay que venderlo, ¿no? Claro. No solamente es aprender el sistema de hidropónico, sino el mercado, por ser ese nicho de consumo masivo para que lo que se produce se venda al por mayor, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea de este convenio, ¿no? Por lo tanto, entonces ya tenemos lo que es la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad y también se aprobó su plan operativo anual para el presente año, ¿no? Y ya de esa manera podemos abordar lo que es las perspectivas para el año 2018, ¿no? En el 2018 la comunidad con discapacidad espera mucho porque los indicadores de que no se están atendiendo las demandas de la comunidad con discapacidad es bastante, ¿no? Son muchos, ¿no? La demanda es mayor que la oferta que hace el Estado a nivel del gobierno, sea a nivel del gobierno central, sea a nivel del gobierno regional o sea a nivel del gobierno local, ¿no? Entonces tiene que haber una mayor comunicación entre estos niveles de gobierno para mejorar la calidad de inversión dirigida a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en nuestro país. Y Chancay no es la excepción porque lo que rebota en la capital Lima rebota a nivel nacional, ¿no? Uno de los retos que le queda, por ejemplo, al gobierno regional, ¿no? Es, por ejemplo, este... fiscalizar la apertura de las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad a lo largo y ancho de los distritos de la región Lima. Claro, tú nos hablabas, ¿no? El año pasado de que hay muy pocas son papeles. Demasiada pocas, demasiada pocas. Son solamente de las 128, decía que habían 20 y esas 20 todavía están ahí. O sea, en la región Lima son 128 distritos y la ley de las personas con discapacidad, la 29, 9, 73, indica que todas las municipales, todas las jurisdicciones municipales tienen que tener su mapel. Si son 128 distritos que tienen la región Lima, entonces tendría que haber 128 oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad. Pero a la actualidad solamente existen 20. Por lo tanto, existe una brecha enorme por trabajar. Y esto ya estamos visualizando, ya estamos mirando, ya estamos viendo que los candidatos van a tener que jugar en ese ritmo, ¿no? Y las propuestas de gobierno de los locales, provinciales y regionales tienen que tener esa perspectiva de visualizar a las personas con discapacidad, ¿no? Es por eso que de aquí queda, esa agenda está pendiente todavía. Y es bien fuerte, ¿no? La formalización de la Oficina Regional de Detención de las Personas con Discapacidad es otra tarea también, importante, ¿no? Que tiene que formalizar. Está bien, ya se abrió todo, pero el mecanismo de darle la formalidad de una OREVIS tiene que trabajarlo en este año 2018, ¿no? Y ya también yo sé que han presentado, la licenciada Araceli Pesutti, ya presentó el plan operativo anual, donde también yo agradezco la confianza porque me mandó el borrador para ayudar a darles una mirada. Ah, interesante. Y también darles un punto de vista, ¿no? Claro, está bien. Para ver cómo se podría enriquecer, fortalecer la propuesta y está interesante. Y espero que también eso lo comunique porque es importante que la comunidad con discapacidad lo sepa, ¿no? Eso es importante porque la ley también dice eso, hay que, lo que se haga a favor de la comunidad con discapacidad tiene que ser una consulta previa, ¿no? Para consolidar, para darle firmeza, porque si no tenemos la conformidad de la comunidad con discapacidad y la familia no va a participar. Si no participa va a ser una inversión en mano, ¿no? Héctor Díaz, en el caso de las personas con discapacidad, ¿consideras de que no saben sus derechos? ¿Falta sensibilizarlos o informarles más al respecto? Yo creo que el objetivo principal es sensibilizar a las autoridades, porque ellos son los que tienen que aplicar la ley, ellos son los que tienen que aplicar la ley, ¿no? ¿Qué dicen? Ellos sí desconocen de la ley 29, no es 73. A nivel de la comunidad con discapacidad ya hay un 70% de personas con discapacidad a nivel nacional que conocen sus derechos, que conocen la ley 29, no es 73. Pero a veces son un poco temerosos en exigir. Ah, eso sí, en eso sí, en eso sí, la mayoría de las organizaciones son un poco débiles en esta parte, que se necesita fortalecer también, fortalecer estos espacios de comunicación con los entes centrales del gobierno para poder exigir lo que se debe hacer. No porque se nos antoje protestar, sino que esa protesta va a una propuesta de cumplimiento, ¿no? Por tanto, se tiene que derivar desde ese punto de vista, ¿no? Por eso yo le decía, antes de llegar acá a la radio, le escribí al señor Edwin Donaier, que es el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad, que para el día viernes estaba iniciando un foro sobre desarrollo e integración de las personas con discapacidad dirigida a la comunidad con discapacidad. Y yo le decía, está bien hacer este tipo de foros, pero estos foros deben tener como principal objetivo a las autoridades que toman la decisión. Sí, bueno, sí. Yo también, como ciudadana, pensaba, ¿no? De que hay que sensibilizar a la comunidad con discapacidad, pero sí tiene razón. Bueno, el asunto es hacerles entender a las autoridades de que existen leyes a favor de determinadas personas y tienen que hacer las comunidades. Claro, claro. Ellos son los que tienen el mando. El alcalde, los gobernadores regionales, los funcionarios públicos que tienen la gerencia de cargos, las encargaturas, los ministerios, o sea, los que toman decisiones tienen que saber que existe la ley y que existen beneficios a través de él. Y mostrarle en blanco y negro o a todo color cuál es la demanda que exige la comunidad con discapacidad, ¿no? Cómo está la educación inclusiva. Por ejemplo, ahora que estamos en todos los meses de matrícula, ¿no? En estos meses de matrícula ha disminuido la matrícula de niños y niñas con discapacidad. Entonces, eso es preocupante. El 78% de niñas, niños y jóvenes en edad de estudiar están fuera de las escuelas. Eso es preocupante. Demasiado. Son muchos. Eso también tiene que saberlo, pues, también el Ministerio de Educación. O sea, estos foros tienen que ser dirigidos a ellos. Porque estos foros los dirigen a las personas con discapacidad y es una reunión más porque es una reunión de catarsis colectivo porque todos decimos lo que queremos. Pero en estos foros nadie firma nada. Nadie se compromete a nada. Solamente lo organizan, te abren la puerta, bienvenido, te dan tu fotochef, tu folder. Perfecto. Pero no, nadie se presenta a ese trabajo de escribir o grabar la demanda que está exigiendo la comunidad con discapacidad y nadie se compromete a hacerlo. Entonces, estamos hablando de una reunión más. No de una reunión más, ¿no? Lo he felicitado por lo que va a ser, pero... Por la convocatoria. Por la convocatoria, por el foro, todo está perfecto, pero en el tema del grupo objetivo, los grupos objetivos primarios tienen que ser las autoridades, en primer lugar. Tienen que ser ellos, ¿no? Héctor Díaz, para ir avanzando, el tema de las propuestas a incluirse en los planes de gobierno, ¿cómo consideras tú el caso específico de Chancay? Para no abarcar mucho el tema de Chancay, ¿qué consideras que deben incluirse en los planes de gobierno a los candidatos a la alcaldía aquí en Chancay? Interesante la pregunta. Definitivamente, el que asuma la responsabilidad de la municipalidad en este año, el próximo año, ¿no? Tiene que continuar con lo que se está trabajando en Chancay. Porque Chancay se ha convertido en un referente importante, no solamente para la región Lima, sino también para Lima Metropolitana, ¿no? Y otras regiones, ¿no? O sea, eso se ha convertido como un referente, ¿no? Y ese referente tiene que ser fortalecida, no tiene que caer, tiene que ser igual o mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que los futuros candidatos tienen que tener conocimiento sobre la realidad de las personas con discapacidad también en Chancay. También los indicadores de educación inclusiva están bajos, están débiles. El tema de la inserción laboral también está débil. El tema de la ciudad, de la accesibilidad también está débil, ¿no? El tema de lo que es el servicio de rehabilitación también está débil. El tema de las terapias ocupacionales también está débil. O sea, eso está débil, pero hay que darle más fuerza. Entonces, yo supongo que, de todas maneras, a través de las redes vamos a tener que tomar el pulso a los candidatos que va a ofrecer para la comunidad con discapacidad, ¿no? Si bien es cierto, ya existe un plan de desarrollo concertado aprobado, ¿no? Entonces, en este plan de desarrollo concertado aprobado ya hay un lineamiento, ya hay una base de datos a nivel de la comunidad con discapacidad y qué se debe hacer también, ¿no? Son objetivos que salen del plan de desarrollo concertado del distrito de Chancay. Entonces, es ahí donde se tiene que trabajar. Incluirlo más en los presupuestos participativos. ¿Participan en la actualidad en los presupuestos participativos? Sí, participan. Unos que otros participan, ¿no? Unos que otros participan, da su punto de vista también. Yo asumo que deben haber recogido esas inquietudes y es por eso que tenemos lo que tenemos ahora. O sea, por eso Chancay se ha convertido como un referente. Pero ese referente tiene que ser fortalecido ahora. Por supuesto. Tiene que ser fortalecido porque también la demanda, como es a nivel nacional, la demanda también existe mucho aquí en Chancay. Acá las empresas están pasando peorna, ¿no? Porque no hay un ente regulador y ese ente regulador le compete al gobernador regional. Entonces, el gobernador regional también tiene que tener, los candidatos a la gobernación regional también tienen que tener una propuesta concreta, pequeña, pero que se haga. Porque hay que decirle a los candidatos que tienen solamente cuatro años para gobernar. Nada más. Nada más. O sea, sus programas de su propuesta tienen que durar, tienen que hacerse realidad en cuatro años. En el año 2019 van a asumir el poder. Ahí tienen que ejecutar todo lo que dice el presupuesto participativo 2019. Ya eso ya está, la decisión ya está tomada ahí. Arrancan recién en el 2020. 20, 21. Van a tener solamente dos años para trabajar porque en el 22 ya también tienen que estar ya avistando maletas para irse. Entonces tienen dos años para poder levantar y concretar lo que se promete a favor de la comunidad con discapacidad. No necesitamos muchas promesas, solamente digamos cosas puntuales. Claro. Y el tema de lo que tú mencionabas, la educación inclusiva, el tema de trabajar más, el tema de la rehabilitación y fortalecerlo más bien de Chancay. De todas maneras, porque toda área tiene que ser fortalecida. Pero si ha trabajado, como que compromete a continuar esa dinámica de trabajo y ver y estar observando qué está pasando en el mundo. Porque las redes sociales nos conectan con el mundo. Qué está pasando con Bolivia, qué está pasando en Chile, qué está pasando en México, qué está pasando en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en referente a la comunidad con discapacidad. Entonces eso tenemos que replicar. Hay muchas cosas interesantes a favor de la comunidad que se pueden replicar fácilmente aquí en el Perú. Fácilmente, sin necesidad de muchos recursos, pero se puede aplicar en nuestro país. Claro. Y en el caso de los candidatos, en el caso de las candidatas acá en Chancay, quizás eso sea un apoyo o un plus para que se sensibilicen más en el tema de las personas con discapacidad, consideras tú? Sí, claro, por supuesto. Tiene a todos los candidatos y candidatas. Yo les recomiendo leer la ley 29.973, que nos va a ilustrar muchísimo, que busquen el plan de igualdad de oportunidades, que es el PIO, al 2020, que también hay interesantes propuestas que trabajan en forma transversal a través de los gobiernos locales, a nivel de los gobiernos regionales. Y hay mucho material en referente a la temática discapacidad, que fácilmente se pueden aplicar al distrito de Chancay y mejorar sus condiciones de vida. Todo es cuestión de investigar, asimilarla, empoderarse del problema, porque también nosotros también votamos, nuestra familia también vota. Imagínate, son 1.236. Son 1.236 personas que pueden votar. O llamémosle a la familia, por cada uno hay 5 que votan. Estamos hablando de 5.000 votos. Si contabilizamos de esa manera, ¿no? Si hay 1.000, entonces son 5 por hogar, 5.000 votos. La otra familia que puede multiplicar, o sea, estamos hablando de un buen grupo de personas con discapacidad que vamos a ir a las urnas electorales y nuestras familias también van a ir. Entonces, vamos a estar pendiente de cada uno de los candidatos y candidatas, cuál es su ofrecimiento o qué visión tiene a favor de mejorar las condiciones de vida de la comunidad con discapacidad en el distrito de Chancay. Héctor Díaz, muchísimas gracias por todos estos aportes que nos has brindado, por todas esas opiniones. En todo caso, hay una tarea pendiente para el 2018 en el tema de favorecer a las personas con discapacidad, pero no favorecerlas tan solo porque son personas con discapacidad, sino porque tienen derechos y porque obviamente merecen una mejor calidad de vida. Claro, que quede claro que no somos los pobrecitos, no somos los pobrecitos, no somos los pobrecitos. Existe la ley y la ley es hecha para cumplirla. La ley no solamente está bien redactada, sino hay que darle vitalidad, vida propia a la ley y la vida propia de la ley es que nosotros sintamos que se está cumpliendo la ley. Mientras que no sintamos que se está cumpliendo la ley, entonces poco o nada vemos avanzado a favor de la comunidad con discapacidad. Y te felicito Gina por abordar estos temas. No todos los medios de comunicación abordan el tema de la temática de discapacidad, pero a nivel de las redes sociales lo vamos abordando, a nivel de las radios también lo van abordando, a nivel de los canales también lo van haciendo, entonces eso nos alegra porque mejora la visibilidad de la comunidad con discapacidad en el país y también de Chancay. Muchas gracias. No, gracias a ti Gina. Se nos va a encontrar gente en las redes. Hemos conversado con Héctor Díaz Arboleda. Vamos a ir a la pausa.